Muy buenos días, gracias. Bajo la lluvia ha amanecido con una ligera llovina en Choloma y esto pues pone en precaria situación el acceso a los sectores este, o más conocido como el sector bajo de Choloma, donde estamos viendo en estos momentos que es bien difícil el tránsito vehicular ya que hay bastante lodo. Aquí es únicamente la entrada, estamos ubicados precisamente en el lugar conocido como La Corosa, Aldea Monterrey. Aquí el acceso es bastante difícil en carro liviano, de aquí en adelante tendrá que usar un carro de doble. Hay acceso donde no podemos llegar en estos momentos por el difícil acceso. Quisiéramos dialogar con algunas personas por acá, aquí nos hemos quedado en este lugar porque aquí hay producción de palma, hay producción de algunos granos básicos, algunos lugares que se logró salvar la cosecha, pero sí la palma. La palma no pasó muchos daños, ahí estamos viendo algunos carros cargados, así es la forma como la gente está saliendo adelante, además con otro tipo de productos. Quisiéramos dialogar con algunas personas aquí en este sector, ya que son afectados. Definitivamente aquí el acceso se ha vuelto muy complicado. Caballero, muy buenos días. Muy difícil el acceso ya en Choloma, estas calles en pésimo estado. Sí, a días tenemos estas calles desde que pasó la llena ahorita y solo vienen a bachar y nunca han reparado la calle, solo han tapado los agüeros. Ha faltado mucho de parte de las actuales locales para que podamos hacer algo. Hay maquinaria, hay personal, hay todo lo idóneo, pero no se ha hecho nada. Hubieron temporadas de sol, tampoco se hizo. Sí, no sé qué están esperando para venir a reparar estos agujeros que han quedado aquí. Casi que estamos aquí por la ferretería de Villamil, demasiado agujero hay ahí. Hay aldeas que aún están incomunicadas. Sí, montañuelas, montañuelas de una de ellas, el higuero, sí. Mira, aquí lo que nos dan a conocer, Chiqui, por acá un amigo, denos a conocer aquí. Usted es una de las personas que trabaja con equipos, con volquetas pesados aquí en este sector. Es bastante difícil el trabajo, se han estado parados y la pérdida de tiempo y todo esto, pérdida de cultivo, ganado, incluso pérdida de vidas humanas. Lo difícil no es, que no lo quieren hacer es otra cosa, porque en otros lados hay material, están trabajando. En Devis está trabajando todo un equipo, en Montañuelas están trabajando. Yo no sé esta calle porque no la atienden ahí. Por lo, a ver qué es lo que piensa ese señor, ¿me entiendes? Pero si él se proponía arreglar esto, lo arregla. Pero no quiere. Mira cuántos días de sol hubo que ver arreglado todos los bachas ahí. No lo hizo. Es decisión de él. Muchas gracias. Mire, acá es la opinión de Ciudadanos de Cholomeños, precisamente ubicados en el desvío de la COPECOVID. Y este es el momento cuando necesitan del apoyo de las autoridades locales, del gobierno central, que ya hemos visto algunas máquinas trabajando en este sector. Y aquí es la forma como se encuentran las calles. Esto únicamente, reitero, son las entradas principales, que todavía hay acceso. Hay lugares donde incluso no podemos llegar en estos sectores. Esta es la forma como hemos podido llegar en un carro, pues, liviano hasta este sector. Ya después, para adelante, no se puede avanzar. Compañeros, con este informe desde Aldea Monterrey, Choloma Cortés, junto a Dani Manzanares, vamos al estudio principal. Buen día. Bueno, hay realidades inocultables. Don Rogelio Trejo lo puede demostrar que no todo está bien en Choloma. Yo insisto, si usted vio videos de HCH que penetró hasta los lugares más de difícil acceso en el momento de ETA y luego de la otra tormenta IOTA, queremos decirle que, en efecto, todavía hay problemas en Choloma, en la Ribera Hernández, en Chamelecón, en la Lima. Y cuando me refiero a la Lima, Cerrito Lindo, hay un montón de colonias donde todavía hay lodo. Y en el balance de las noticias de HCH hemos visto que hay equipo permanentemente trabajando allá en el Valle de Sula. Hay cualquier cantidad de retroexcavadoras, de volquetas. Todo el equipo que hay en la zona norte ha sido contratado para tratar de limpiar al daño enorme que causaron estas dos tormentas. Se ha avanzado, pero es tanto el lodo, es tanto lo que hay que recoger y votar, que no se puede terminar antes de este año. De acuerdo, he preguntado yo por ello a personas que están en la zona y me dicen, Eduardo, van a pasar varios meses, entre tres y cuatro meses, para poder concluir con toda la actividad que se requiere de limpieza en el Valle de Sula. Es triste, le decía yo aquí a César y a Ariela, ver a compatriotas que todavía no han podido regresar a sus casas porque están llenas de lodo, la calle y sus casas. Algunos lo que han hecho es irse a vivir a San Pedro Sula, donde familiares, otros están rentando algún cuarto o apartamento porque trabajando sí siguen, porque la mayoría de la gente en la costa norte tiene trabajo. En maquilas o las oportunidades que genera la industria y allá la cantidad de empresas que hay en San Pedro Sula. Pero se requiere, se requiere de mucha solidaridad y de mucha comprensión sobre el tema. Hemos estado ayer en varias colonias que aún todavía no ha llegado el tractor. Y recuerda, el tractor o el equipo llega y quieren que en el mismo día se limpie todo y es imposible. Entonces a veces se muestra, o nosotros en HCH mostramos la calle que está más dañada porque queremos que ahí llegue el equipo. Quizás el equipo está en otro lado haciendo también el mismo trabajo, pero cada quien quiere que le limpien su zona y su cuadra. Yo rogaría que hay un poco de comprensión. Porque hay mucha destrucción. Hay mucha destrucción. Y insisto, César, quizás los que vivimos y no hemos ido, o no han ido, porque nosotros sí hemos ido aquí en HCH, no han ido a la zona del Valle de Sula, en Santa Bárbara, en El Progreso también vimos daño. No van a entender, porque yo no entiendo, con todo respeto, yo sé que a veces cuando uno es de frente hay cosas que no... Hay gente que uno quiere que sea sincero. Escuche bien, los humanos somos así. Nos piden que seamos sinceros, pero cuando hablamos con sinceridad se ofenden. El ser humano tiene esa conducta que cuando nos hablan... Queremos que todo el mundo sea sincero, pero cuando nos hablan con la sinceridad y nos atacan, donde tienen que atacarnos no nos gusta. Pero sí debemos de decir, en la zona centro, sur y un poco oriente, no ha habido problemas. Entonces creemos que todo está bien. Creemos que todo está bellezado en el país, y no es cierto. Hay puentes caídos en Olancho, hay puentes caídos en Ceiba, importantes puentes como el Sao Pim.